Coño, activo Verga Verga, chavo ¿Quién coño sos tú? Mano, yo me llamo Jefferson y te voy a echar cuento como llegué aquí Mano, sabes que yo andaba turisteando y vaina Subí una montaña, ¿qué tal? Me caí, huevoná De repente me encontré en un pueblito con una gente y tal Y entré como por un túnel y vaina Y mano, de repente vi este castillo y llegué aquí, mano Relajado, pues Mano, y esa capa la comprata en donde entra aquí Está calidosa, ¿viste? ¿Ves? ¿Las habitaciones aquí cuánto cuento? Chavo, coño, ¿en qué pego me metí? Vale Eh, marico, suéltame, suéltame Mano, pero invítame un café primero Me vas a meter en un colose así tan violentamente ¡Quédate la boca, no jodas! ¡Quédate la boca, qué coño tenés aquí, vale! ¿Qué tenés aquí? Verga, chavo Coño, mano, esos son los boxers de la suelta, hermano Esos no se lavan ¿Y qué es esta verga, no jodas? ¿Qué es esta vaina? ¿Qué es este aparato, chicos? No jodas, ¿qué es esta vaina? Háblame claro, háblame claro, no jodas Mano, eso es el teléfono Para la muchiquita, así ¡Va, choquita mesa, va! Coño, mano, ¿no te gusta el neutro? Verga, qué pedo con ti Mano, pero vale suave ¿Cuál es el problema, vale? Estás como amotinado, marico Relájate, vale ¿Cuál es el problema? Si se enteran que entró un humano a esta vaina Mano, una preguntita De casualidad no sabes dónde está el baño, vale Porque me ando cagando Verga, tengo que hay una manera de discutir a este coño de madre Que no se entienden que es un humano Mano, y me pasas el pago móvil Porque el efectivo no te lo voy a dar, manito Tú sabes que eso da con... ¿Pero te vas a quedar? Claro, mano, como una semana Veo un flu, no tenés por aquí, está ya ese Listo, ya sé Vete pa' acá, vete pa' acá Ay, mano, suéltame, suéltame Mechamora, tú vas a actuar como que se fue a ser un zombi Hazme caso, no joder Mija, ¿y los novios cómo van? Bueno, señora Gladio Usted sabe que yo en ese aspecto no he tenido suerte Coño, chavo, cuidado, marico Cuidado, pepe, pepe Ay, coño Ay, coño Mierda Mierda Hija, ¿qué pasó? ¿Te pasó algo? ¿Te pasó algo? No, papá, me golpeé Me golpeé con un muchacho Blanca, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Susana Coño, de pana No importa, hija, no importa Mano, pero calma Yo no sabía que era la hija tuya, mano Disculpa Ay, coño, de tu madre Yo no quiero que te acerque a la hija a mí No quiero que le vayas a estar echando los perros No, señor Tranquilo, tranquilo Que yo ni la voy a mirar Papá, ¿qué le estás haciendo al muchacho? No, hija Le estaba enseñando al hotel al muchacho Que él no es de aquí Él es de Caracas Coño, pero ¿por qué no me presenta a su hija? Vale, así de panita Te estoy avisando que no te acerque a mí No, pero yo digo O sea, así de pana ¿Me entiendes? Yo puedo conocerla Ni se te ocurra hacer Hola, Jefferson ¿Cómo estás? Vale, ¿todo bien? ¿Todo chévere? Vale, ¿todo fino? Sí, vale ¿Todo chévere? Coño, me alegro, flaca Mira, Jefferson ¿Y tú de dónde eres, vale? ¿No te gustaría que saliéramos a caminar por allá un rato? No sé Coño, o sea, sí quiero Pero coño, está complicado O sea, sería cuestión Ay, coño, la madre ¿Qué te dije? No jodas ¿Qué te dije? Lo primerito que te dije Te vas corriendo como un huevón Atrás de la hija mía Coño, de tu madre Yo te lo dije Ve, coño, de tu madre Yo te voy a decir una vaina Yo no quiero que tú te acerques a la hija mía Yo te puedo asegurar que si Yo te veo cerca a la hija mía Un solo centímetro, maldito Yo te voy a entrar a coñazo Y no te va a reconocer tu mamá Ni por la cédula, coño, de tu madre No jodas Así que dale por ahí La madre se vio más, güey Le entró a coñazo Para que se... Ay, no, no Era echando vaina, marico Era echando vaina Era echando vaina Era... Eh, Jefferson, ¿qué pasó? ¿No quieres salir conmigo un rato? Vamos para allá, para el techo, a la casa, ya Dale, si va, activo, activo Coño, flaca, esto está alto, oíste Verga Dame un chante Coño, coño, me voy a entrar para acá Venga, chaval, cuidado, eh Cuidado que te caes, Jefferson Que eso está alto Mira, flaca Vamos a sentarnos un rato aquí Echa cuento, vale ¿Por qué tu papá es tan pajugo, eh? Es que mi papá es muy celoso Coño, pero una aventura es más divertida Así huele a peligro, vale Así decía Romeo Santos Ay, ay, no jodas Ah, ¿qué pasó, flaca? ¿Qué pasó? Que yo no puedo salir al sol No, flaca, ven acá, ven acá, ven acá Vamos a ver, amaneces juntico, dale Vacila, vacílate el show Y yo por eso le echo azúcar a la escarabota Yo también, marido No, chamo ¿Cómo vas a cagar la escarabota con esa barra? ¿Qué pasó, pues? ¿No te gusta el azúcar en la escarabota? ¿Cómo no te va a gustar, chicos? Pero si las escarabotas son saladas ¿Cómo le vas a echar azúcar a la escarabota? No, papá, tú lo dices Porque tú no has probado esa vaina Pero esa verga es sabrosa, chamo Papá, pero lo que está ahí es loco No, váyanse para la verga, no jodas Pero, flaca, llégate Vente para acá, vale Ay, Jefferson, que amanecer tan bonito Claro Venga, chamo, coño Y yo le dije al muchacho ese que dejara la verga Que dejara la huevona Oye, y si anda con la hija tuya, vale No, quédense tranquilos Yo ya hablé con ese muchacho Yo le dije a sus cuatro verga Ese no se va a hacer cabrón Ay, mierda Jejeje De la culera echando vaina, marico Yo te dije que